El Consorcio para la Democracia, conformado por 23 organizaciones civiles, expresó su preocupación por el atraso de la Asamblea Legislativa en la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Los representantes de las organizaciones civiles también dijeron que es preocupante que diputados de diferentes fracciones estén negociando para elegir a candidatos con base a criterios y conveniencia política, pues estos no cumplen con los requisitos de ejercer el trabajo de impartir justicia. Los legisladores, por su parte, justifican el atraso en la falta de consenso sobre los candidatos, a pesar que contaban con sus nombres desde el mes de junio pasado. El plazo para la elección de magistrados venció el pasado domingo 15 de julio. Con imágenes de Melvin Rivas y Beatriz Benítez, este es un informe de laprensagráfica.com.